Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex piloto Rubens Farrichello porque como sabemos, como él dice acerca de Leclerc, será un buen desafío para Fettel bueno, como sabemos el ex piloto de Fórmula 1 está bien emocionado con la llegada del Monegasco al equipo Ferrari para la nueva temporada 1019 de la Fórmula 1 bueno, espero que Leclerc pueda ayudar a Fettel para esta nueva temporada 1019 de la Fórmula 1 espero que Charles Leclerc sea una buena ayuda para Sebastián Fettel en su lucha por el título en la Fórmula 1 en esta nueva temporada 1019 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao